ok, hello, good morning, we are going to begin with today's class, let's see, we are going to read the versicle, and it's Matthew 540, and if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your code as well, new international version, the value for this week was to give the code, give the code. Ok, bueno, vamos a cerrar esta semana con el versículo correspondiente a Matthew 540, en el cual, pues, se nos dice, el que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Hay que tener claro, por ejemplo, que de acuerdo a la ley que Moisés quitarle la ropa a una persona para pagar una deuda o para entablar, digamos, un juicio contra él por por algún agravio o algo que haya hecho, no era válido. Moisés decía, no es en su ley que no podían despojarle de sus prendas, porque era injusto dejar a alguien desnudo. Pareciera que lo que Jesús dice fuese más allá del hecho de decir de que la persona, como que un cristiano, debe renunciar a todo. Y creo que para sus discípulos debió haber sido impactante haber escuchado algo como estas palabras. El primero, el poner la otra mejilla. Es decir, estaba bien, estaba bien recibir una bofetada si yo había hecho algo malo o faltado el respeto a alguien. Aceptable recibir la cachetada. Pero vamos a esta y implica el hecho de que si si alguien tiene algo en contra de mí quiere despojarme de mis cosas, ¿por qué no quitarme otras cosas materiales, sino que enfocarse en la ropa? ¿Por qué dejarme desnudo o desvalido y posiblemente pasar como una vergüenza pública? Bueno, recordemos que todo es retórica. Todo fue planteado por Jesús con situaciones, digamos, cotidianas o a las que los discípulos estaban acostumbrados. Era una costumbre, digamos, por ejemplo, a bofetearse por hacer algo malo. Incluso los judíos, ¿verdad? Todavía tenían otra forma de insultar físicamente a una persona y era escupirle en la cara, que hasta el mismo Jesús sufrió de eso. Para los judíos, escupirle en la cara a otro era sinónimo de un gran desprecio. Pero volviendo a este punto, significa que un cristiano, en primer lugar, debe dejarse siempre de que abusen de sus derechos. Sí, pero no es porque el cristiano sea una persona que no se defiende o que el cristiano sea una persona boba, una persona tonta que deja que le pasen encima. No es por eso. Es por la sencilla razón que el cristiano en su interior tiene amor. Tiene amor por Dios y el amor a sus semejantes. Entonces, al final del cuentas, el cristiano comprende que esa persona está obrando mal porque está lejos de Dios. Si yo como cristiano quiero responder a un agravio, algo que quieran hacer en contra de mí, con el mismo agravio, con la misma situación, digamos, que vienen en contra mía, pues ahí va la parte del testimonio. Me pareciera que estaríamos dando un mal testimonio. Hoy en día existen muchos conflictos legales donde algunos líderes religiosos se ven inmiscuidos en los mismos y pues claro, están los abogados que los defienden y qué bueno. Pero lo ideal es, como cristianos, resolver eso de primera mano, evitando llegar a hacer juicios. Si la otra persona pide algo, pues hay que complacerle con lo que quiera, porque eso va a minimizar las situaciones en las cuales podríamos dar un testimonio no acordado. Como por ejemplo, escuchar a un cristiano decir palabras como yo te voy a ir a demandarte o ya vas a ver, te va a caer el peso de la ley o te voy a poner una contrademanda, lo que me estás diciendo, son formas que deberíamos de evitar caer o prácticas en las que deberíamos evitar caer como cristianos. Puesto que pareciera que nos estamos comportando igual o peor que las personas que tienen algo en contra de nosotros que no son cristianas. Y lo más triste de esto es que esas personas, en vez de a través de nuestro testimonio, acercarlas a Dios, las estamos alejando. Hay una última versión. Dice, Este es bien diferente a las otras tradiciones. Nos dice, Si alguien desea ir a la ley contigo, o sea, ir a un juicio, presentarse delante de la ley, and to deprive you of your undergarment. Garment es como clothes, es sinónimo de vestimenta. Es una forma, es una palabra poco usada, pero es para decir la vestimenta. Pero dice undergarment. Y luego dice outer one. Dice que si alguien quiere llevarte ante la ley y quiere despojarte de tus ropas interiores o de tus prendas interiores, dale también el exterior. Entonces, al ver esto pareciera una cuestión como contradictoria, porque, o sea, está bien que me despojé de lo de la ropa que llevo más exterior, pero no, esto va la túnica, lo más interior. Estás pidiéndome lo más interior. Ok, aquí está. Pero también lo que tengo puesto encima de él. Bueno, entonces, esa fue la reflexión de esta semana. Y con eso terminamos con Matthew 5. Vamos a ver ahora. Vamos a pasar a el material. Donde estamos estudiando los formal and informal. Recordarán que el día de ayer estábamos viendo las despedidas informales. Hablábamos, por ejemplo, de bye, see you, see you later y later. Explicábamos esta situación que se da en el inglés con las palabras que tienen una T en medio de dos vocales, sobre todo en el inglés americano, que, pues, esa palabra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, later, suena como con una R. Otros la suenan como con una D, algo como later. En un inglés neutro decíamos que el sonido es later, con la T, later. Y en un inglés más al estilo británico sería algo como later. Later. Bueno, en todas estas son para decir hasta luego. Es parecido a see you tomorrow. Y tiene todo eso. See you nada más. O sea, decíamos que es todavía más informal. See you later o later. Pues, nos vemos más tarde, al rato. Al ratón sería el later. Bien, tenemos otros más. Tenemos, por ejemplo, ahora talk soon. Que es hablamos luego o hablamos pronto. Hey, goodbye, talk soon. Hablamos pronto. Esta se usa quizás en aquellas situaciones en donde nos encontramos a un conocido en la calle y no podemos quedarnos a conversar. Llevamos prisa, vamos a otro lugar. Entonces, podemos incluso juntar un greeting y un lead pickings en el mismo momento. Es decir, decirle a alguien como, hey, hello. How are you? I hope you'll be okay. Talk soon. Y ahí cerramos. Y el otro nos va a responder seguramente. ¿Qué es eso? Hablamos pronto. Significaría, bueno, ahorita no puedo. Talk soon. O talk later. Hablamos después también. La siguiente. La number 20 is take care o take it easy. Bueno, estas son para decirle a alguien, cuídate. Goodbye, take care. Take care, may I bless you. Es otra variación. Cuídate. Take care. Cuídate. Y luego tenemos take it easy. Take it easy es como relax. Agárrala al suave, diríamos nosotros acá. Take it easy. Tómalo con calma. Agárrala al suave. De estas hay muchas variaciones. Del take it easy y del take care. Por ejemplo, es hoy. Hay algunas palabras como, por ejemplo. Bueno, pero es que esta es más para despedida. Pero, por ejemplo, cuando escuchamos a alguien, hey, relax, man. O alguien dice down boy, down boy, relax, significa también relajate, agárralo con calma, pero no es porque estemos despidiéndonos de él. Es más bien, es más bien, estamos diciéndole que está quizás muy exasperado, está enojado, molesto o algo así. Take it easy. También se puede usar también se puede usar para eso, también se puede usar para eso, para agarrar al suave o decirle down boy y calmate o relax, relájate un poco. Serían otras aplicaciones que tendría esto en vez de, porque este take it easy es como decirle a alguien, goodbye, take it easy. Lo vemos, agarrar al suave. Pero él va tranquilo, pero también se puede utilizar para cuando alguien está enojado, molesto, somebody is angry or maybe in another way. You can say take it easy, you can say relax, you can say down boy. Son sinónimos para cuando alguien está muy molesto, enojado o alterado. Encontramos una más y es peace out, peace out. De aquí se deriva también el peace and love, peace out and peace and love. Normalmente estas nos hacen peace out o peace and love, peace and love, peace out. Son dos expresiones que surgieron en el movimiento hippie y por eso se vuelven informales. Es como decir que la paz se acompañe, que la paz sea contigo, pero se suele utilizar para despedirse igual. Es como un goodbye or bye, peace out. Luego tenemos cheers. En el caso de cheers hay varias cosas que mencionar. La palabra cheers tiene dos significados diferentes dependiendo del inglés. Los británicos la suelen utilizar para decir goodbye, para un sinónimo de adiós. Incluso es sinónimo de la palabra saludos o greetings para los británicos. Muchas cartas, cuando se hace una carta o se redacta un email o se manda un texto de mensaje, de whatsapp o de la red social que sea, podemos encontrar esa palabra al fina como una manera de despedirse. Sin embargo, para los norteamericanos, esta palabra tiene otra aplicación. Y es para hacer un brindis. Es decir, ellos dicen cheers cuando levantan sus copas, cervezas, las beers o algo por el estilo y van a brindar por algo. Entonces, tiene esas dos situaciones que las distinguen tanto del American como del British English. Eso es algo muy frecuente. En el inglés americano y británico hay diferencias. Por ejemplo, esta sería una diferencia de meaning, de significado. Es decir, más aplicada al vocabulario. Que es la misma palabra, pero en los estadounidenses tiene un significado y los británicos o europeos tiene otro. Hay otras palabras, por ejemplo, que lo que sucede es que a los objetos se les llama de diferente manera. Como por ejemplo, que en Estados Unidos a las galletas le dicen cookies, mientras que los británicos le dicen biscuits. Pero ahí son palabras diferentes. Esta es la misma palabra con meanings diferentes. Y claro, vamos a encontrar otras diferencias que son de pronunciación. Que es la misma palabra, pero suena de una manera para el inglés británico y suena de una manera diferente para el inglés norteamericano. De esas tres formas, a grandes rasgos, vamos a encontrar las diferencias entre American y British English. Y la última es I'll. Esto es I will. I will catch you later. Es decir, es como un futuro simple. Es como decir I will. Algo así. I will es la contracción de la I y la doble L. Con este tipo de fuente quizás no se aprecie muy bien, pero es la I y doble L. I will. I will catch you later. I will catch you later. Bueno, de este verbo hay mucho que hablar. El verbo catch es literalmente atrapar. Para eso se usa catch. Es atrapar algo. De allí viene un anglicismo que utilizamos nosotros. Que es la palabra cachar. Cuando escuchamos acá que dicen, mira, cachar esto, nos lanza un objeto. O en estas ventas de artículos que son a veces puestos así en cajas o en algo por el estilo. Y decimos, es la cachada, dicen acá. O está de cachada. Cachar, cachada. Todo eso viene de catch. Del verbo catch del inglés. Que es atrapar. El verbo catch, por ejemplo, tiene mucho uso en lo que son los deportes. Principalmente en el béisbol. Que ahí están los cachars. Que son los que atrapan las pelotas. Significa atrapar. Entonces, la expresión I will catch. Sería como yo te atraparé. Algo así. Literalmente. I'll catch you later. Te atraparé. Yo te atraparé más tarde. Esa sería si tradujiésemos literalmente la expresión I'll catch you later. Sin embargo, se traduce más como un see you later. Es como nos vemos más tarde. O nos vemos luego. Es la traducción que hacemos de esa expresión. Ahora bien, regresando a lo del anglicismo. Hay muchas palabras que son influenciadas por el inglés en nosotros como hispanohablantes. Y las comenzamos a utilizar. El anglicismo se define como toda palabra de origen inglesa. Que por alienación se ha comenzado a utilizar en un país latinoamericano tal y como pensamos que se escucha, pero la escribimos como en español. O le damos ese matiz como de convertirla a una especie de español. Algunas de esas, dependiendo de los países en los que estemos en Latinoamérica, incluso pueden tener como personalizaciones. De ahí ya convertirse, por ejemplo, si estamos en México, convertirse en mexicanismos. O si estamos aquí en el Salvador, convertirse en salvadoreñismos. Que implica que es un uso que se le da con frecuencia en ese país y no en otros. Quech, ya decíamos, es atrapar. Entonces, nosotros tenemos ese anglicismo de cachar. Cachar. No es un verbo que existiese en el español. El verbo es atrapar. Pero cachar surgió como un anglicismo. Los anglicismos debemos de reconocer que son errores de traducción. No son traducciones apropiadas. Es más como adaptar a la fuerza el inglés al español. Otro ejemplo es el verbo watch. O mirar, observar algo. De donde nosotros desprendemos, por ejemplo, lo de... Y si los escribimos acá, por ejemplo, estamos hablando de catch. Watch, que decimos cachar. Catchar. Tenemos watch también, que vendría siendo pues sinónimo de mirar. Mirar. Pero en este caso nosotros decimos watchar. Incluso cambiamos la doble vea y viene siendo algo así como watchar. Watchar eso decimos nosotros. Watchar. Viene de watch. Y así hay otras palabras, ¿verdad? Que las convertimos a verbos en el español. En este caso acciones que provienen realmente de el inglés. Bueno, hay una que yo diría que es más salvadoreñismo que anglicismo. Porque creo que solo aquí en El Salvador le llamamos así a ese objeto. Cuando nos dolarizamos, vienen los dólares y vienen las coins, las monedas. Y todas las monedas estadounidenses tienen un nombre. Los centavitos se llaman pennies. Luego están los nickels o el nickel, que es lo de cinco centavos, el dime, que es la de diez centavos, y la de veinticinco centavos, que esa se llama quarter, así cuarto, quarter dólar, cuarto de dólar. Así se llama la moneda de veinticinco centavos, quarter. Pero tuvimos problemas, creo yo, la mayoría de la población salvadoreña tuvo problema con llamarle quarter a eso. Bueno, no sé si es eso o si es que nos quedó la maña de ponerle otros nombres a las monedas de un cuarto de Colón. Por ejemplo, la moneda de veinticinco centavos de Colón, de un cuarto de Colón, la mayoría la llamaban con algunos sobrenombres. Le decíamos, mira, una peseta, se le comenzaba a decir peseta, se le dijo durante un tiempo la suegra o una suegra, mira, no tienes una suegra por ahí, una peseta, y a cambiarle el nombre. Pero bueno, a esa también le cambiamos el nombre, lo de water, water. Creo que la gente recibió los dólares acá y le comenzaron a decir, ¿cómo se llama esta? Ah, se llama quarter dólar. ¿O qué? Quarter dólar. ¿O qué? Quarter. It's quarter. Ah, cora. Más fácil de decir, cora. Lo de las coras, pues es un invento de acá de El Salvador, porque hasta donde yo entiendo, en ninguna otra parte del mundo le dicen cora a la moneda de veinticinco centavos de dólar americanos. Nosotros inventamos eso, entonces es más como una especie de salvadoreñismo. Y todas estas cosas entran dentro del lenguaje informal. Eso es decir, cachar, guachar, dame dos coras. Todo eso es lenguaje informal del español. A eso equivaldrían todas estas expresiones que estamos viendo en esta parte, a lenguaje informal o lenguaje popular. Bueno, con eso estaríamos cerrando acá. Tenemos un ejercicio parecido que ya habíamos hecho anteriormente. La idea del ejercicio es que usted ponga acá las expresiones que sean nuevas para usted de las que hemos visto en este material. Traten de rellenarlo. Es parecido a uno anterior. En este se agregan otras. Tomando en cuenta que hay tantos saludos formales como saludos informales. Pueden comenzar desde. Bueno, en este caso, quiero destacar algo de estos. Porque creo que no habíamos, sí, estos creo que no los habíamos detallado en cuanto al uso. Hi y hey son para decir hola de diferentes maneras. La más común es hey en el lenguaje informal. Decimos hey, hey es como un hola. A veces esta se tiende a confundir con la exclamación. Pensamos que es la exclamación para llamar la atención de alguien que también se puede usar para eso. Hey you, no te está diciendo hola. Hey you, hey tú. Es como hey. Pero también es el hola en inglés y en la parte norteamericana es más común que hello y es más común que hi. Que nos digan hey, howdy. Howdy es una variación de un hello. Muy poco conocido. Puesto que lo utilizan mucho en los estados sureños. Sureños nos dice acá, o sea, en el estado de Texas, en New Mexico. Diría yo que es como una expresión más del campo, más de personas cercanas más a las actividades de ganadería o de agricultura. Entonces el howdy por lo general lo usan esas personas. Sin embargo, es una forma diferente de decir hola, howdy. Hay un personaje en una serie que se llama Teen Titans Go. Que se llama Sticky Joe, creo que se llama el personaje. En español, si ustedes ven las caricaturas estas, en español, él dice hola en español. Pero en inglés, en el original, dice howdy. Howdy. De hecho, es la única frase que dice ese personaje, no dice otra cosa más que howdy. Lo cual da a entender que es una persona que es como un indigente, pero da a entender como que es alguien de posiblemente del área sur de Estados Unidos. What's up is up? Bueno, de aquí proviene el nombre de la aplicación, verdad, que utilizamos. Nada más que se les ocurrió que el sonido de app se parece al sonido de app, de aplicación, casi similares. Y por eso el what's up de application, verdad, viene a hacer la misma expresión. What's up is up? Es un saludo informal más común entre hombres, cabremos decir. Es como cuando aquí decimos qué onda, pues, y qué ondas, qué onda, no solo qué onda, porque decimos qué onda, magia. Eso es el what's up man. Zap man. Zap. Es todavía una contracción más. Los mexicanos tienen otra expresión que sale mucho en las películas cuando las doblan. Hay un actor que se conoce en el mundo de las películas como Héctor. Creo que no es un nombre real. Es el nombre que siempre le ponen en todas las películas, Héctor. Y es el típico como personaje latino, pero que tiene esas características como de un pandillero, de un cáncer. Entonces, siempre lo ponen en muchas películas, ha salido él y es famoso por siempre ser el mismo personaje. Siempre sale con una camiseta blanca, calvo, su bigote, pantalones muy flojos, unos tenis. Siempre sale igual en todas las películas y siempre le llaman Héctor en todas las películas. Lo curioso es que ese personaje en inglés dice esto. Zap man. Cuando va a saludar a alguien o le quiere llamar la atención a alguien. Hey, zap man. Pero en México, por ejemplo, cuando vienen las películas dobladas donde él sale y le doblan la voz, porque él hace la voz en inglés. Entonces, le ponen, ¿qué pasó ese? Entonces, ¿qué pasó ese? Es la forma, por ejemplo, en que los mexicanos harían lo que nosotros los salvadoreños decimos. ¿Qué onda, men? Es el mismo tipo de saludo. Es una forma informal de saludarse. Y repito, es más común entre hombres. Normalmente con esto también hago referencia a una canción que tal vez la conocerán algunos de ustedes. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a buscarla por acá. La canción se llama What's Up. Es de Four Non-Blondes. Así se llama la canción. No la voy a poner ahorita, pero por lo menos dejarles ubicados qué canción es. Este fue un hit cuando estas señoras lo sacaron en la década de los 90. Es una canción de rock, ¿verdad? De este grupo que se llamaba Four Non-Blondes. Que era como decir cuatro no rubias. Así se proponían ellas. Si ustedes las veían en los videos musicales y no les prestaban atención, pensaban que era una vocalista y que los demás eran hombres. Pero no, eran cuatro mujeres realmente las que componían la banda. Y su canción famosa, o la que les dio el éxito, porque realmente el resto de canciones no son conocidas de ellas. Esta fue un one hit wonder realmente. Es la canción que se llama What's Up. Que es precisamente la frase que se encuentra en el material. What's Up es curiosa puesto que es una canción que... No dice What's Up en ninguna parte de la letra. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Es decir, el título se lo pusieron porque realmente se narra que lo que la letra dice es What's going on? What's going on? Es decir, What's Up es igual que preguntarle a alguien What's going on? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son sinónimos. Hey, what's going on? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? What's up? ¿Qué pasa? Son sinónimos. Pero no pudieron ponerle What's going on porque ya había otra canción previa que tenía ese nombre. Para que no las confundiesen, pues decidieron ponerle un título que significara lo mismo. Y ese título era What's Up. Lo curioso es que, aunque quizás para nosotros no es marcado así, esta canción era una canción que tiene entre sus letras una especie de protesta. Y tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo hoy aquí en Latinoamérica. Estos movimientos progresistas no son nuevos. Ya tienen mucho tiempo. Y estas señoras forman parte de ese tipo de personas que luchan, digamos, por vivir o llevar un esquema diferente. Al punto, pues, que la vocalista, si no estoy mal, no sé si con la guitarrista o con la baterista, pero fueron parejas. Eran parejas. Eran parejas sentimentales. Ahora bien, ¿por qué usar la frase? Porque normalmente es una frase más común entre hombres. Y ellas, con esa filosofía de que no se sentían mujeres, que se sentían otra cosa, pues, decidieron en sus letras incluir esta situación. Por eso les digo, la canción es más una especie de protesta. Y por eso usar lo de What's Going On o de What's Up. Que en la canción, pues, ella es como que se estuviese preguntando a sí misma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Es como llegar a cierto punto de edad y decir hacia dónde voy y qué estoy haciendo. Sin embargo, también, en medio de la letra, hay referencias claras a el saludo más popular entre hombres propiamente, que es What's Up. Poco usado entre mujeres. Las mujeres casi no se dicen esto. Es más un saludo entre machos, como diríamos acá. Bueno, ahora tenemos How is it going? Que es lo mismo. What's up? What's going on? How is it going? Son las mismas expresiones. Y How is it going? Todas estas son diferentes frases construidas con el propósito de decirle a alguien, How are you? Pero de una manera informal. What's up? Zap. Que es una supracontracción. What's going on? How is it going? Y How is it going? Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con lo que es el contenido de la clase de este día. That's going to be all. Thank you for coming. Have a great weekend. Les deseo un feliz fin de semana. Que Dios les bendiga. Y nos vemos, primero Dios, on Monday, el día lunes. Goodbye. Goodbye. See you next week. Thank you. Thank you. Thank you.